Amigos de Expresa TV, me encuentro platicando con la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, una secretaría nueva en nuestro estado de Guanajuato. Rosario, bienvenida. Víctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas. Provecho de decirles que orgullosamente soy la secretaria del Nuevo Comienzo y este no es un comienzo para el gobierno, es un nuevo comienzo para las personas de Guanajuato. Seguramente se preguntan, ¿y esa secretaría qué va a ser? Bueno, es la secretaría, antes se llamaba desarrollo social, ahora se llama Nuevo Comienzo porque la gobernadora le quiere decir a todas las personas de Guanajuato que la gente va a ser la prioridad, que va a ser el motor de este gobierno trabajar por el desarrollo social, por las personas que menos tienen y que más lo necesitan. Este será entonces el eje rector de esta secretaría, al decir, un nuevo comienzo es pensar en los ciudadanos, en su crecimiento, en su desarrollo social. ¿Cuál será una de las primeras acciones que tendrá esta secretaría, Rosario? De las primeras acciones que tenemos es que tenemos que llegar a las colonias y las comunidades de las personas más vulnerables. Me decían, ¿qué va a ser de diferente esta secretaría? Bueno, ¿qué va a ser de diferente? Es que normalmente uno espera que las personas se acerquen a nosotros, que te pidan algún programa social, pero siempre dice la gobernadora algo muy importante, las personas que más lo necesitan nunca van a llegar a una ventanilla, seguramente no tienen recurso para pagar un transporte. Entonces, este nuevo comienzo implica que nosotros, como secretaría, estemos tocando las puertas. Llegas a una colonia y no te necesitan decir que no tienen agua, lo estás viendo, que no tienen drenaje, que requieren apoyo para cubrir su canasta. No tienes que llegar a una casa y te tienen que decir, oye, ¿sabes qué? No tengo a la mejor piso, no tengo techo, tú lo estás viendo. Entonces, que nosotros nos tenemos que acercar en las zonas más vulnerables, que ya están identificadas, ver cuáles son las carencias sociales que tienen y ofrecerles un programa social para que las personas salgan adelante. Tenemos que combatir la pobreza, pero solamente se va a hacer si nosotros estamos donde están las personas más necesitadas de nuestro estado. Justo te iba a preguntar eso, ¿ya tienen visualizado? Me imagino que ahora, durante la campaña justamente que hizo Livia Deniz, antes candidata, ahora gobernadora, visualizaron, vieron esos puntos. ¿Cuántos municipios tienen visualizados, llamémosle como foco rojo o foco amarillo, que tienen que tener una intervención pronta? Mira, sin duda, sin duda el noreste. El noreste del estado es hermoso, es gente trabajadora, gente echada adelante, pero pues también lo cierto es que han vivido una desigualdad. Dicen, no tenemos las oportunidades que a lo mejor tiene el corredor industrial, el sureste del estado. Entonces, tenemos que trabajar en el noreste con especial atención sobre servicios básicos, educación, salud, empleo y también en el sureste. ¿Cómo lo hemos hecho en desarrollo social? Bueno, tenemos identificados 339 polígonos, zonas de atención prioritaria, en las cuales ya identificaste que tienen carencias y ahí es donde tenemos que estar trabajando. Pero bueno, por regiones, sin duda, sería el noreste del estado y el sureste. Hay temas también importantes, digo, hablando del sureste y hablando de la región donde nos ven aquí en Expresa TV, que es toda la región Laja Bajío. También la región Laja Bajío, hay un problema que va de la mano con el crimen organizado, con la inseguridad, que es toda esta descomposición social, esta falta del tejido social. Ahí también debe de entrar la Secretaría del Nuevo Comienzo. ¿Cómo estará trabajando en estas zonas? Tenemos programas maravillosos para el tema de este tejido social. Primero, tenemos que hacer comunidad. Es importante que entendamos que no vamos a poder salir adelante si nada más lo hacemos de manera individual. Tenemos que trabajar sociedad, gobierno, tenemos que involucrar a empresarios, asociaciones y tenemos que hacer equipo. Y tenemos lo que tú decías ahorita, ¿no? Trabajar con las familias. Si nosotros hablamos de la descomposición del tejido social, pues la célula base del tejido social son las familias. Y yo he platicado muchísimo con las mamás, a veces que sus hijos tienen problemas de adicciones y de verdad no saben qué hacer, están desesperadas. Entonces, tienen que encontrar en el gobierno una herramienta, una solución para que sus hijos a lo mejor dejen alguna adicción y que puedan también estar en la escuela, que es donde tienen que estar nuestros jóvenes, que es donde tienen que estar nuestros niños. Entonces, trabajar en el tejido social es fundamental, haciendo comunidad, viendo también cómo nosotros potenciamos lo que tenemos en la comunidad, ¿no? Y cómo a través de un programa social se puede sacar lo mejor. Oye, y también parte de esta composición social son las mujeres, las madres de familia, las mamás trabajadoras. ¿Qué hay para las mujeres guanaportenses? Hablas de mujeres y se me ilumina el rostro. No sé si lo notaron ahí la sonrisa natural y espontánea. Bueno, decir que las mujeres muchas veces no se nos ha dado el reconocimiento de lo que aportamos a la sociedad. Hemos tenido que sacar a las familias adelante, trabajamos doble, trabajamos para mantener a nuestros hijos en muchos casos. Adicionalmente, pues somos responsables de la casa. Entonces, decirles que tienen una gobernadora mujer, una gobernadora que tiene a las mujeres como prioridad, que va a trabajar con nosotras, que nos tiene en su corazón, pero que también nos va a tener en su presupuesto con la tarjeta rosa para que las mujeres salgamos adelante. Pero no solamente son programas sociales, es que también tengamos acceso a cuidados. Muchas veces no podemos trabajar porque no tenemos a dónde tener a nuestros hijos sin que corran peligros. Entonces, también va a impulsar un sistema de cuidados para que las mujeres podamos tener un empleo que también es necesario para salir adelante, tener esa posibilidad de tener ingresos propios. Entonces, va a ser algo maravilloso decirle que va a ser el sexenio de las mujeres que la gobernadora, su servidora, sabemos que cuando le apostamos a las mujeres es apostarle a las familias y que todo lo que se le dé a una mujer baja, baja en bienestar, se traduce también en oportunidades. Claro, yo siempre lo he dicho, la mujer es la parte fundamental de cualquier familia y si queremos mejorar nuestra sociedad, las mamás son las que dan el jalón de orejas a los hijos para ir por el mejor camino. Yo creo que somos muy valientes, me decía un presidente municipal, me decía, a ver, cuando en una familia te nace un hijo con discapacidad, pues muchas veces los hombres huyen, hasta me decía el alcalde, el valiente del hombre se va y la que se queda ahí a sacar al hijo adelante, con todo lo que implica una discapacidad en cuidados, pues somos las mujeres, ¿no? ¿Cuántas historias no sabemos del que se fue a comprar cigarros y que no volvió, no? Entonces, las mujeres hemos tenido ese coraje, que es un coraje basado en el amor, porque lo que nos hace fuerte es el amor, pero no tiene que ser así, no tiene que que siempre salgamos adelante con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sino que salgamos adelante también con un gobierno que cree en nosotras. Claro, y seguramente así será a través de esta Secretaría del Nuevo Comienzo. Rosario, el mensaje para los guanajuatenses. Decirle a los hombres y mujeres de Guanajuato que esta Secretaría vamos a estar con ustedes, que las personas que más necesitan, que muchas veces no son visibles, que piensan que a nadie le importa, decirles que esta Secretaría son visibles y que tenemos el corazón puesto para que tengan lo necesario, que vivan con la mayor dignidad posible, que tengan alimentos, que tengan vivienda, que tengan salud y que tengan educación. Rosario Corona, Secretaria del Nuevo Comienzo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Gracias.